Queremos contar también que no paran los hechos violentos. Rolando Mejía, un joven de 22 años, fue asesinado en la 85 Avenida Sur de la Comunidad Nazaret, en la Colón Escalón, en San Salvador. De acuerdo a testigos, el joven se conducía en una motocicleta, acompañado de una mujer, a quien fue a dejar a su casa. Cuando él salió del lugar, dos sujetos lo interceptaron y le dispararon.